¡Buenas a todos chicos! Bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. El señor Hideki Totoki está absolutamente on fire y que están abriendo Playstation a nuevos horizontes. Esto, como tal, no lo digo yo, lo ha dicho el actual interino de Playstation, el señor Totoki. Hay que subir los márgenes, hay que ganar más dinerito, Totoki lo sabe, y van a cambiar muchas cosas dentro de Playstation. También vamos a hablar de Totoki, que está, como digo, on fire, es Rambo desencadenado, ha dado muchos palos a Bungie, vamos a hablar de ello, y por supuesto también de un Nintendo Direct que está por venir y que trae cosas interesantes, e incluso el comienzo de la llegada de esos juegos multiplataforma, de esos juegos de Xbox a otras plataformas, y puede ser el pistoletazo de salida mañana en ese Nintendo Direct, y lo vamos a comentar. Señores, como digo, tenemos un vídeo súper interesante y súper completo, una vez más analizando todas las situaciones que incumben a esta industria que nos tiene ahora mismo, pues muy incierto, está todo muy incierto, muy preocupante, como digo, vamos a explicarlo todo, así que poneros cómodos, porque tenemos un videazo absolutamente demencial, como siempre, en la casa del Fake Insider. Es el turno, señores, de hablar de Nintendo, porque como sabéis, tenemos por delante mañana, día miércoles 21 de febrero, un Nintendo Direct centrado en terceros, centrado en partners, y parece que poquito a poquito se va determinando qué es lo que podemos ver en ese evento. Ya sabéis que, al ser de partners, estará sobre todo centrado en contenido de terceros, no contenido propio de Nintendo, pero parece que ya hay ciertas cosas. Como digo, en primer lugar, se habla de que ese Sin Megami Tensei Vengeance, del que hablamos ayer en el vídeo, podría estar disponible en este partners, ok, según comenta el famoso filtrador de Nintendo, Pioro, ok, ese videojuego podría estar, el Endless Ocean también parece que va a estar en este Nintendo Direct, y lo que se está hablando también es que Xbox por fin lanzaría sus primeros juegos tras este cambio de estrategia. ¿Por qué decimos cambio de estrategia? Porque lo dijo el director financiero de Xbox, que había un cambio de estrategia en el que iban a lanzar más juegos multiplataforma. Lo dijo en Wells Fargo, Team Stewart, así que lo del cambio de estrategia, lógicamente no me digáis a mí nada, se lo tenéis que decir a Team Stewart, que es el director financiero de Xbox, y fue quien acuñó esas declaraciones, repito, no yo, Team Stewart, director financiero de Xbox. Por tanto, ¿cuáles son los juegos de Xbox que podríamos ver en este Nintendo Direct? Pues los dos candidatos son claros, o Pentiment, o Hi-Fi Rush, o tal vez los dos, pero yo creo que en este Nintendo Direct, vamos, creo o no, tengo la información desde Agencia y a Díaz, que os lo dije, que en este próximo Nintendo Direct tendríamos un videojuego de Xbox al menos. Igualmente, hasta que no tengamos la confirmación oficial, pues lógicamente son palabras, palabritas que se puede llevar el viento. Así que chicos, aténdose al Nintendo Direct, porque parece que comienza ese nuevo camino multiplataforma de Xbox que tanto se ha hablado y tanto debate ha generado. Pues vamos a ver cuál es, si es Pentiment, si es Grounded, si es CEO Thieves o si es Hi-Fi Rush. Mi apuesta, repito, o Pentiment o Hi-Fi Rush serían los primeros en aparecer, y sí, aparecerían en este Nintendo Direct. Estaremos atentos a ver qué ocurre. Y señores, muy rápidamente os tengo que anunciar que el precioso KeyArt, el arte de Abode que pudimos ver en el Developer Direct, lo podemos disfrutar en nuestras consolas Xbox, ya que nos han escuchado, fue algo muy demandado por la comunidad. Y sí, chicos, el fondo dinámico de Abode ya lo tenéis disponible para colocar en vuestras consolas Xbox, ya sabéis, a través de la personalización de la propia consola, dentro de los fondos dinámicos, que meten muchísimos fondos de muchísimos videojuegos, el Abode lo han metido y queda absolutamente delicioso en nuestras consolas Xbox. Así que, chicos, si no os habéis enterado, ya podéis ir a la consola, personalizarla y añadir este fondo de Abode a Abode, que ya sabéis, el RPG en primera persona de Obsidian, que se va a lanzar en otoño del año 2024 y que promete ser uno de los grandes lanzamientos de este año. Y es una gran manera de calentar con este fondo dinámico, con ganas, por supuesto, también de saber más en el próximo showcase de verano del mes de junio. Continuamos, señores, porque tenemos que hablar de nuestro rambo desencadenado particular del señor Totoki, que de la transcripción de la llamada de ganancia de PlayStation, ha dejado, pues ya te digo, no ha dejado, vamos, más bien, no ha dejado títere con cabeza. Y en este caso, uno de los más perjudicados ha sido el títere de Bungie, una adquisición de casi 4.000 millones de dólares de PlayStation, la cual, pues parece que al menos desde Japón no están muy contentos con el desempeño de esta empresa, de Bungie, este estudio encargado de Destiny y que actualmente, como sabéis, está desarrollando Marathon, un videojuego que se lanzará en Xbox, entiendo yo, que a lo largo del año 2025. En este caso, Totoki, ni corto ni perezoso, ha tenido para repartirle a Bungie directamente, pues ha dicho que tienen que asumir responsabilidades en los plazos de desarrollo. Aquí os hablo no como fan de Xbox, no como youtuber de Xbox, sino como jugador de Destiny. Los ritmos de trabajo de Bungie a veces son bastante vergonzosos y lógicamente, pues bueno, es algo que creo que todos los que hemos jugado a Destiny lo hemos visto muy lentos para arreglar las cosas, para arreglar los problemas, para añadir nuevo contenido. Y en general, pues eso, los plazos de desarrollo de Bungie creo que no son correctos para un estudio con tantos recursos. Estamos hablando en estudio de prácticamente mil empleados y con presupuestos de cientos de millones de dólares y que básicamente, pues según el CEO interino de PlayStation, el señor Totoki, pues no tienen responsabilidad en los plazos de desarrollo. Son lentos y actualmente, una vez más, y volvemos al mismo término, márgenes o beneficios no están llegando. Sabemos además que Bungie no cumplió con las perspectivas financieras que tenían. Y básicamente, según el propio Totoki, pues que desde la perspectiva empresarial Bungie tiene mucho que mejorar. Así que, como digo, no están muy, muy contentos. Bungie, al fin y al cabo, tarda para todo. Esperemos que este maratón salga pronto, que este maratón pueda lanzarse con gusto y que podamos disfrutarlo. Pero, como digo, al final Bungie está trabajando mal. Otro lugar en el que no están contentos con Bungie, en este caso Sony y Japón, no están contentos con el desempeño de esta empresa. Y, como digo, al final se están alineando los astros porque PlayStation no está contenta con muchos de los estudios en general, por lo que ha dicho el señor Totoki. Tanto por parte de los estudios de PlayStation Studios, Naughty Dog, Soccer Punch, Ben Studios, Insomniac... Parece que no están contentos. Volvemos a lo mismo. Tanto Bungie como el resto de estudios gastan mucho dinero y no dan los beneficios suficientes. Los juegos no venden tanto. Los jugadores de PlayStation ya sabéis que son muchos de comprar en segunda mano. La segunda mano, como siempre os he explicado en el canal, son igual a cero ingresos para la compañía. Pues bueno, segunda mano, cuentas de foro coches y no comprar los juegos a su precio completo. Al final están repercutiendo bastante al modelo de negocio de PlayStation, el cual, como digo, no da los márgenes deseados por la compañía. No son los que deseo yo, sino los que desea la compañía. Se esperaban unos beneficios del 20% y hemos tenido unos beneficios de un 6%. Así que, chicos, toca esperar, pero sin duda en Japón no están contentos. Ni con PlayStation Studios, la rama occidental, y por supuesto también con Bungie, que como digo, está decepcionando bastante desde la perspectiva empresarial a los tiburones de Sony, de la gran compañía japonesa, la cual, como digo, está bastante preocupada por el desempeño de su principal bastión, de su división de videojuegos, PlayStation. Phil Spencer ha hablado con el que prácticamente es uno de mis periodistas favoritos dentro de la industria del videojuego. Siempre os hablo de él, Stephen Tutillo, en su nuevo medio y ha aportado su punto de vista de muchas cosas interesantes de las que se ha hablado en los últimos días. En primer lugar, vamos a ir abordando poco a poco y vamos a acabar con el bombazo, lógicamente. Vamos a empezar con el tema del multiplataforma. En este caso, Phil Spencer ha hablado de que el negocio de los videojuegos es grande, pero que apenas crece. Por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, el informe de la industria de Newso estima que los ingresos de la industria de los videojuegos en 2023 solo aumentaron un 0,6% respecto al 2022 y básicamente ha dicho que cree que actualmente en Xbox no están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para encontrar nuevos jugadores. Utiliza las consolas de ejemplo y dice que actualmente hay unas 200 millones de consolas en todo el mundo y que ese número no ha cambiado. Algo que os he explicado en el canal por activa y por pasiva, señores, que realmente hay consolas en la industria de más, pero que no hay más, que no crecen, que en los últimos 5 o 6 años no hay nuevos usuarios de consolas. La audiencia de consolas no crece. Habla, por ejemplo, del aumento también de los precios y dice que básicamente han intentado hacer muchas cosas, que se han alcanzado los puntos máximos y que básicamente no quiere seguir subiendo precios y otro tipo de cosas, por lo que tal vez tienen que avanzar el multiplataforma. Es por eso, por lo que ha dicho también, que el objetivo o la solución es encontrar nuevos clientes y se encuentra a nuevos clientes a través de nuevas formas de ofrecer videojuegos a los jugadores y juegos que no pueden jugar hoy en día, ya sea por dispositivo, por acceso o por precio. Este ha sido el primer punto, el tema del multiplataforma, pero ha abordado otros temas interesantes que preocupan o que interesan, como el crecimiento en la nube. Dice que la adopción y la expansión de la nube han sido lentas, pero que actualmente se están recuperando y que a día de hoy los juegos a través de la nube en Xbox representan un porcentaje ya de dos dígitos del total de horas jugadas en Xbox. Dijo que hubo un momento en el que no estaban implementando más servidores porque tenían más oferta que demanda, pero a día de hoy eso no está sucediendo y es que está creciendo muchísimo. De hecho, el crecimiento de los juegos en la nube de Xbox ha sido sobre todo más grande en los últimos seis meses y dice que se ha producido en mercados que nunca serán mercados de consolas y que se ha extendido a televisores, a Chromebooks o a tabletas Android. Otro tema importante, chicos, juegos físicos. Como tal, ya sabéis que hay mucha preocupación con el tema de los juegos físicos, digitales, 100% digital, y por supuesto, sí, dice que hay personas que siguen interesados en el físico y que, por ejemplo, que el negocio de Xbox no depende de que la gente se vuelva totalmente digital y que a día de hoy no tienen planes para abandonar el físico, que no forma parte de su estrategia. Así que básicamente dicen que sí, que va a haber discos, que lógicamente los discos tienen un coste y que van a, pero aún así, los van a seguir haciendo. Juegos físicos, si os gustan los físicos, no tenéis por qué preocuparos en Xbox. Y ahora, señores, hablemos de los despidos. ¿Qué ha pasado? Pues como sabéis, hubo unos 1.900 despidos en Xbox, más específicamente destinados en Activision Blizzard King, a principios de este año o hace unas semanas más bien. Como tal, Phil Spencer ha respondido a estos despidos y ha dicho que básicamente su compromiso con el negocio de Xbox es hacerlo rentable y en crecimiento y que precisamente necesita colocar a Xbox en la mejor posición para el crecimiento a largo plazo. La mayor parte de eso, lógicamente, se trata de crear productos sobresalientes que superen las expectativas, se refiere a los juegos, y que encuentren millones de clientes, pero dice que el costo de crear en los productos incluye, lógicamente, a las personas que trabajan en ellos. Los desarrolladores, lógicamente, forman parte del coste y del presupuesto del desarrollo de un videojuego y básicamente hay que asegurarse de tener suficientes personas adecuadas y a la vez la cantidad adecuada de personas en los lugares correctos para que Xbox tenga éxito. Básicamente, reestructurar y reorganizar los flujos de trabajo para poder hacer las cosas y optimizar el desarrollo lo mejor posible. Algo que creo que no solo pasa en los videojuegos, sino en cualquier empresa del mundo. Como tal, dice que a día de hoy hay muchísimas áreas en Activision, Zenimax y Xbox y que a día de hoy con esta compra de Activision se han añadido más de 15.000 personas al negocio de Xbox. Por tanto, tienen que seguir administrando, tienen que seguir analizando todo el portafolio, saber lo que funciona, saber lo que no funciona y en el caso de que algo no funcione, pues lógicamente, reajustarlo. Y por último, chicos, el bombazo. Hablemos de Call of Duty porque sabemos que Microsoft aún no nos ha confirmado cuándo se va a agregar Call of Duty a Game Pass, pero esta franquicia está por llegar. Phil Spencer ya lo ha confirmado y dice que lógicamente la intención de Xbox por si alguien tenía alguna duda es que el catálogo completo de juegos tanto de Zenimax como de Activision Blizzard como de Xbox Game Studios esté en Game Pass desde el día 1 y esto lógicamente, como bien dice Phil Spencer, comprende al videojuego Call of Duty. Lógicamente, ¿por qué no estamos teniendo los juegos Call of Duty a día de hoy en Game Pass? Pues bien, Phil Spencer dice que es que hay trabajo de desarrollo por hacer y que para lograr el lanzamiento de Game Pass para los juegos de Activision, pues que están haciendo el trabajo tanto de back-end para que lleguen a PC y a la consola. Entendemos que al final no hay versiones de Microsoft Store de estos juegos de Activision, eso lo sabemos todos, no existe, por ejemplo, de Black Ops 3 no hay una versión de Microsoft Store, de Black Ops 4 tampoco, de Modern Warfare 2, del que sea, no hay versiones de Microsoft Store de ninguna clase de Call of Duty y es por eso que actualmente se encuentran trabajando en ello. Para añadirlo, respecto al día 1 en Game Pass, pues lógicamente todos esperamos que ese Call of Duty Black Ops de la Guerra del Golfo llegue día 1 a Game Pass, pero actualmente no hemos tenido ninguna clase de confirmación. Sabemos que lógicamente en caso de que no se llegase a añadir ese Call of Duty Black Ops de la Guerra del Golfo sería exclusivamente porque no hay, no hay, bueno, porque hay un contrato con Sony más bien, pero igualmente parece que todo indica que las pistas nos llevan a que Call of Duty Black Ops Guerra del Golfo va a llegar a Game Pass y que por otro lado que están trabajando para añadir el catálogo de todos, absolutamente todos los Call of Duty lleguen a Game Pass. Repito, lleguen a Game Pass. Igualmente, como sabéis, lo hemos tratado en el canal y lo sigo diciendo, hay un nuevo contrato de Call of Duty ya en 2024, el nuevo contrato tiene el lanzamiento simultáneo en todas las plataformas y que lógicamente con este nuevo contrato y con este nuevo acuerdo de Call of Duty nada debería impedir que Call of Duty Black Ops de la Guerra del Golfo llegase día 1 a Game Pass. Y señores, vamos al tema candente del vídeo porque sí, parece que cada día se enciende más el tema o al menos el señor Totoki en su idea de generar más beneficios para PlayStation. Vamos a ir por partes porque tanto os voy a explicar lo que ha dicho Totoki sacado de la transcripción oficial de las declaraciones de la llamada de los inversores de Totoki. Aquí no hay ni trampa ni cartón, aquí os voy a leer las declaraciones de la transcripción oficial que ha publicado Sony, pero vamos a ir por partes y por orden. En primer lugar, vamos a ir, como estaréis viendo en pantalla ya, a las declaraciones oficiales de las preguntas y respuestas de los inversores a Totoki y sobre PlayStation hay una respuesta que nos llama a todos poderosamente la atención. ¿Qué es lo que ha dicho Totoki? Pues bien, básicamente ha dicho que los costes son muy altos tal y igual y básicamente ha dicho que los títulos sólidos propios lograrán crecimiento en PlayStation 5 y también será una planificación del producto que garantice asequibilidad para los consumidores. Hasta aquí todo bien. Y aquí viene lo importante. Otro impulsor serán los títulos propios, títulos desarrollados y distribuidos por PlayStation. Estos títulos básicamente que logren crecimiento en PlayStation 5, PC y otras plataformas ampliarán nuestros márgenes. Repito otra vez, títulos sólidos que logren crecimiento en PlayStation 5, en PC y otras plataformas. Otras plataformas es importante quedarse con pretendemos aprovechar estas oportunidades de manera agresiva, agresivamente. Esto está claro, esto lo ha dicho Totoki, esto no es una interpretación de un medio, esto no es una interpretación mía, esto es lo que ha dicho el señor Totoki a los accionistas e inversores de PlayStation. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo en orden. Como estaréis viendo en pantalla ahora, estaréis viendo una especie de PowerPoint de Sony en el que se menciona otras plataformas y se añade aparte de la consola y el PC como hemos visto, también se añade realidad virtual, también se añade cloud y también se añade móvil. Las estrategias como sabéis cambian y desde 2022 hasta ahora, teniendo en cuenta la preocupación que hay por los beneficios en Sony PlayStation, los beneficios de Sony PlayStation a día de hoy son los más bajos de la última década, de los últimos 10 años, los más bajos son los que hay ahora mismo en PlayStation. Metaverso, otra plataforma, Metaverso, Sony PlayStation actualmente invierte 0 dólares en Metaverso, lo podéis ver en los informes financieros que no hay ninguna clase de inversión en Metaverso, por tanto, la estrategia ha cambiado, planeaban invertir en Metaverso y a día de hoy no invierten en Metaverso. Por otro lado, la nube, actualmente la nube no genera altos márgenes en PlayStation puesto que solo está disponible en consolas PlayStation y además, importante, no genera nuevas formas de monetización. Es decir, básicamente la nube es una manera más de jugar dentro del ecosistema PlayStation pero que no genera ninguna nueva forma de monetización ni distribuye los juegos de manera exclusiva en la nube ni de manera distinta ni nada. Juegas a lo tuyo en la nube. Punto. Así funciona la nube de PlayStation. Y luego, tema ya de realidad virtual, pues bueno, la realidad virtual yo no la considero una plataforma ya que al fin y al cabo tú necesitas una PlayStation para jugar a realidad virtual. La realidad virtual es otra forma de jugar, es al fin y al cabo un accesorio. ¿Qué más está diciendo para desmentir todo esto de Totoki o al menos con inventos? Pues bien, lo que estaréis viendo ahora es un artículo del medio Engadget. El medio Engadget dice que Hiroki Totoki ha matizado diciendo que no se refiere a Xbox ni Nintendo Switch. Como tal, el informe de ganancias de PlayStation solo son cinco paginitas. Totoki en ningún momento ha dicho, como habéis visto en la transcripción al principio, ni que no es PlayStation, ni que no es Switch, ni que no es Xbox, ni que no hay nada. No ha dicho eso, no se refiere a eso, ¿ok? PlayStation puede lanzar juegos propios en otras plataformas. A día de hoy, por supuesto, en otras plataformas me refiero lógicamente a Nintendo Switch y a Xbox. A día de hoy, lógicamente, no podemos saberlo. Que veo mucha gente intentando justificar, como digo, intentando achicar agua, intentando hacer todo lo posible. Chicos, tranquilos. ¿Va a lanzar todos los juegos Sony en Xbox y Nintendo Switch? No. ¿Va a lanzar todos los juegos o los juegos que lance día uno en Xbox y Nintendo Switch? Tampoco. Repito, ni los juegos todos ni día uno. Prepararos para que las cosas cambien. Repito, no va a salir todo lo de PlayStation en Xbox. No va a salir lo de PlayStation día uno en Xbox. Por supuesto que no, pero que vamos hacia un escenario en el que cada vez los videojuegos sean más agnósticos de plataforma para abrazar la multiplataformidad y, por supuesto, intentar rentabilizar y monetizar todos los ecosistemas posibles, pues va a ser una realidad. Ahora, ¿dónde está lo difícil? Lo que va a hacer ahora Xbox, el punto de equilibrio de sacar videojuegos en plataformas o en otras plataformas de la competencia. Por ejemplo, Xbox va a sacar algunos de esos exclusivos, pero que eso no daña a tu propio ecosistema. Ustedes mismos conecten los cabos y sabrán o se llegarán a la conclusión que probablemente estoy llegando yo. Así que os leo en los comentarios, chicos, y como os digo, un futuro bastante llamativo el que se nos queda en esta industria. Señores, os leo. Es un tema muy interesante en el que me gustaría conocer toda vuestra opinión. Mientras tanto, me voy a marchar ya. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós. ¡Suscríbete al canal!